Los Simpsons es una serie que nos ha acompañado a muchos desde nuestra infancia, desde los que crecieron con los cortos de Trixie Oldman a otros que crecimos con las temporadas clásicas, siempre evolucionando para adaptarse a los tiempos actuales pero sin olvidar algo que no puede faltar en la serie, las referencias, dulces y bellas referencias que van desde un videojuego hasta la trama de un episodio, y es que Los Simpsons utilizan muchos elementos de la cultura popular para contar sus historias y hacer chistes que en muchas ocasiones no entendemos o directamente no nos damos cuenta por creer que es un algo original de la serie, por lo que es mi deber patriótico recopilar y explicar al mundo estas cosas. Así que prepárense para este largo viaje donde veremos muchas de las referencias y datos interesantes que Los Simpsons nos han traído a lo largo de los años, desde el primer episodio hasta el capítulo más reciente. El episodio de No Robarás comienza con una historia bíblica en donde Moisés llega al monte Sinaí para proclamar los 10 mandamientos, una escena que parodia a la película de 1956, Los 10 mandamientos. Después de esa escena volvemos a la época actual en Springfield con Homero durmiendo en la maca hasta que escucha a Flanders pelear con un señor que pone cable ilegalmente por solamente 50 dólares, algo que Flanders claramente considera como un crimen pero Homero lo ve como una oportunidad de tener cable. Y la manera en la que Homero persigue al señor del cable es una referencia a una escena de la película de 1959 llamada Intriga Internacional. El sujeto raro instala el cable y cuando la familia está viendo la televisión, algunas de las películas que menciona Bart son Tiburón, Duro de Matar y Wall Street. Y cuando Homero está viendo la televisión durante la noche, vemos que están pasando un episodio de la serie infantil de 1961, David y Goliath. Y después de como 20 años viendo la tele sin parar, la familia va a la iglesia y ahí Liz aprende que uno de los 10 mandamientos es No Robarás, lo cual lo asusta pues Homero está robando cable. Y que por cierto, los 10 mandamientos vendrían siendo los siguientes. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no mentirás, no tolerarás pensamientos y deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos y el onceavo mandamiento secreto. Amarás el pollo frito sobre todas las demás comidas. Cuando vuelve a casa, Lisa comienza a preocuparse por el alma de su familia, regañándolos por robar cable y frutas de la tienda, negándose rotundamente a ver la tele e incluso pensando en denunciar a su padre. Mientras tanto, Homero invita a todos sus compañeros de trabajo a ver la pelea entre Drederick Tatum contra Watson, dos boxeadores cuyo físico fue inspirado en Mike Tyson y Buster Douglas, conocidos por haber tenido una pelea en 1990 donde Tyson perdió. Antes de exhibir la pelea, vemos que Bart les muestra a sus amigos un canal Porky en el cual están pasando un programa llamado Noticias Desnudas o Broadcast Nudes, un juego de palabras de Broadcast News, una película de 1987 producida por James L. Brooks. Y cuando llega el día de la pelea, Homero comienza a sentir remordimiento por robar cable, obligando a su familia a esperar afuera mientras termina la pelea. Y cuando todos los invitados se van, escuchamos a Burns decir lo siguiente. Yo una vez vi al caballero Corbett pelear contra un esquimal. Que hace referencia a James J. Corbett, un boxeador estadounidense campeón mundial de peso pesado, apodado como el padre del boxeo moderno por sus innovaciones técnicas en los entrenamientos. Homero corta el cable ilegal, salva su moral y termina el episodio. Y aquí tenemos la primera aparición de personajes como Troy McClure, un personaje que al igual que la Junel Hutz es legendario, y Dredd de Rick Tatum, aunque aquí tiene un diseño distinto al actual. En el episodio de El Último Tren, vemos que después de ver como un compañero de trabajo se casa, Selma comienza a sentirse sola, ya que todos sus intentos para conseguir pareja han fracasado. Cuando le cuenta a Marsh cómo se siente por eso, ella le pide a Homero que le ayude a encontrar un esposo para su hermana, y al día siguiente, cuando Homero comienza a buscar un novio para Selma, vemos que la forma de analizar a los candidatos es una parodia de la película de 1984, Terminator. Mientras tanto, Bart hace una broma en donde destruye el pasto del jardín de la escuela, y cuando Skinner sube al campanario para descubrir la travesura de Bart, se hace referencia a la escena final de la película de 1958, Vértigo, de Alfred Hitchcock. Por esta travesura, Skinner llama a Homero, y al analizarlo, se da cuenta de que es un buen partido para Selma, pero cuando llega a visitarla a la casa de los Simpsons, se encuentra a Patty y se enamora a primera vista. Y aunque Patty no está interesada, acepta salir con Skinner, yendo al cine a ver la película de Space Mutant 5, The Land Down Under, película cuyo título hace referencia a la canción de 1981, Down Under, del grupo Men at Work, y la trama es una referencia de la película de 1987, Howling 3, de Marsupials. Desgraciadamente, nada de lo que hace Skinner parece funcionar, y Selma está tan poco interesada en él, que hasta le da cachetadas para que no la bese. Soy todo tuyo. Skinner llega al punto de pedirle matrimonio a Patty, pero ella lo rechaza, rompiendo su corazoncito, y jurando desquitarse con Bart, ya que mientras Skinner estaba atontado por el amor, Bart tomó el control de la escuela, y cuando el director Skinner dice lo siguiente, Oh, escuela primaria de Springfield, yo te recuperaré. Está inspirado en la película de 1939, Lo que el viento se llevó. Al final Patty y Selma siguen solteras, Bart es castigado, y termina el episodio, el cual su título en inglés, Principal Charming, que se traduce como Director Encantador, es una parodia al Príncipe Encantador, ya saben, el típico personaje de cuento de hadas. Y en este episodio, tenemos el debut de personajes recurrentes, como Juan Topo, y el jardinero Willy. Y si algún día te preguntas, cómo puedes diferenciar a Patty de Selma, solo hay que ver su cabello. El de Patty tiene forma de P, mientras que el de Selma tiene forma de M. Las referencias del episodio, ¿Dónde estás, hermano mío? comienzan desde el título en inglés, el cual es Oh, brother, where are thou? Y es una referencia al libro de ficción del mismo nombre que aparece en la película de 1941, Los viajes de Sullivan. En este capítulo, vemos que el abuelo sufre un pequeño infarto después de quejarse porque no le gustó una película de McVane, personaje que, como ya sabemos, es una referencia a Arnold Schwarzenegger. Preocupado por su posible morición, el abuelo le confiesa a Homero que tiene un medio hermano que nunca conoció, y ahora Homero quiere conocerlo a toda costa. Y cuando Lisa dice lo siguiente, Un medio hermano perdido, muy de Charles Dickens. Se refiere al escritor inglés Charles Dickens, quien ya ha sido referenciado varias veces en la serie. Después de investigar, Homero descubre que su hermano, Herb Powell, está en Detroit. Y cuando vemos la guía telefónica de la ciudad, podemos ver una foto del jefe Pontiac, un jefe de guerra conocido por su participación en la rebelión de Pontiac de 1763. Días después, vemos que Herb está en una junta con ejecutivos hablando sobre cómo están perdiendo terreno en la industria de automóviles, y les cuestiona a su equipo sobre lo que aprendieron en la Universidad de Harvard, una universidad privada fundada en 1636, que ocupa el primer lugar en el ranking académico del mundo. Durante esta junta, los ejecutivos quieren nombrar un nuevo auto como Persephone, quien en la mitología griega es la hija de Zeus y Deméter, y es la diosa de la primavera. Este nombre no le gusta a Herb, y menciona que la gente le gustan nombres como Mustang y Cheetah, haciendo referencia al Ford Mustang y al Lamborghini Cheetah. Cuando Homero y Herb se reúnen y pasan el día en la mansión, escuchamos a Vard y Aliza jugar Marco Polo en la piscina. El juego de Marco Polo es básicamente como las escondidas, solo que el buscador debe tener los ojos cerrados y gritar Marco para que los demás respondan Polo y así encontrarlos. Y el nombre del juego hace referencia al mercader y viajero italiano Marco Polo, uno de los navegantes y descubridores más importantes de Occidente. Herb le pide a Homero ayudarle a diseñar un auto que revolucionaría la industria, y le da libertad creativa total para diseñarlo en base a lo que él quiere, y entre sus exigencias está una bocina que toca la cucaracha, una canción folclórica tradicional de 1859 de origen español que se popularizó en México durante la Revolución Mexicana y cuya letra se modificó para adaptarse a la cultura del país. Cuando Vard y Aliza le enseñan al tío Herb la caricatura de Tommy Dally, vemos que el título del episodio es Sunday Bloody Sunday, que es una referencia a la canción del grupo U2 Sunday Bloody Sunday. Después de un largo proceso creativo comienza la exposición del Homero Móvil, y aquí vemos que el Papa Juan Pablo II va a ver la exposición. Y cuando muestran el nuevo auto, Herb se da cuenta del error que ha cometido ya que está todo feo y básicamente arruinó su compañía. Y el fracaso del Homero Móvil es una referencia a aquella ocasión donde Ford construyó el modelo Ford Excel entre 1958 y 1960, un vehículo que fue construido para competir contra Chrysler y General Motors, que terminó fracasando horriblemente debido a sus errores de diseño que provocaron pérdidas de 250 millones de dólares. Herb lo pierde todo y decide sacar a Homero de su vida para siempre, y cuando le dice la siguiente frase Por lo que a mí toca, yo ya no tengo a ningún hermano. Está haciendo referencia a la escena del Padrino 2, cuando Fredo está discutiendo con Michael, terminando el capítulo lleno de referencias. Y como datos extra, este episodio marca el debut de personajes como Herb Powell y Mona Simpson durante su juventud. Las referencias del episodio El perro de Barre Prueba también comienzan desde el título, ya que hace autorreferencia al episodio Barre Prueba. En este capítulo vemos que Huesos está fuera de control y se la pasa rompiendo todo a su paso, algo que comienza a molestar a la familia. Además, vemos también que a Lisa le dan paperas, y para pasar el rato comienza a tejer un edredón junto con Marge, y en ese edredón podemos ver algunas referencias, como el crack del 29, que fue la más catastrófica caída en el mercado de valores de Estados Unidos cuyo impacto fue tal que provocaron la gran depresión. El soldado que aparece en uno de los parches imita la postura de una famosa foto de 1936 muerte de un miliciano, de Robert Capa, que fue tomado mientras cubría la guerra civil española. Y también podemos ver el lema Keep on Trucking, que aparece como contribución de Marge al edredón familiar, y fue una frase muy popular en los años 60, aunque en principio se usó para denominar una forma de andar propia de los aficionados al jazz, y Robert Crone fue quien popularizó esta frase a partir de una tira cómica de 1968. Y la escena en donde Marge y Lisa se tocan los dedos es una referencia a E.T. el extraterrestre, y el tema de la película también se reproduce de fondo. Después de romper unos tenis de Homero, Huesos es llevado a una escuela de evidencia para educarlo, algo que no funciona y sigue mordiendo todo. Y la escena en donde vemos cómo Huesos mira la galleta de Homero es una referencia a la película de Depredador de 1987. Y también la manera en la que Huesos ve el mundo y los sonidos de respiración son una referencia a la película Viernes 13. Huesos termina rompiendo el edredón de la familia y comiéndose la galleta de Homero, lo que provoca que quieran regalarlo, pero Bart y Lisa lo convence de dejar que Huesos se quede si pasa a la Academia de Obediencia. En la siguiente escena podemos ver que la Academia cataloga a los perros según categorías que llevan el nombre de canes famosos. La categoría Rin Tin Tin hace referencia al nombre que recibieron en el cine varios perritos parientes entre sí de la raza pastora alemán, estrellas de Hollywood de la primera mitad del siglo XX. Bengis es referencia a la película de 1974 que trata sobre el perro mestizo interpretado por Higgins y que tuvo una candidatura al premio Oscar a la mejor canción original. Toto se refiere al perrito del libro del mago Dios de 1900 y la categoría en la que está Huesos es Cujo, nombre del perro malvado de la novela homónima de Stephen King de 1981. Al final y después de tanto esfuerzo Huesos logra pasar a la academia por lo que logra quedarse en la familia terminando así el episodio y las referencias. Y como datos extra aquí tenemos el debut de personajes como Berenice Hibbert y la dueña de la academia Emily Wintroff. Nuestros años felices es un capítulo que no tiene tantas referencias como los anteriores pero sigue teniendo algunas muy interesantes. En este episodio el abuelo conoce a Betty Simmons una residente del asilo de quien rápidamente se enamora y comienzan a salir. En la escena donde los vemos coqueteando mientras se toman sus píldoras y cuando cruzan sus brazos para tomar la medicina es una referencia a la película de 1963 Tom Jones. Cuando sale la escena de ambos paseando podemos escucharlos cantar la canción de Embraceable You de Ginger Rogers. Diez después Homer obliga al abuelo a acompañarlos a un safari de leones el día que Betty cumplía años y se quedaron varados durante la noche y cuando el guardián del safari llega con los Simpson dice lo siguiente y esto es una referencia al famoso saludo que dice Dr. Livingstone I presume que le dice Henry Morton Stanley a David Livingstone. Desgraciadamente el abuelo regresa tarde al asilo y se encuentra con la noticia de que Betty ha muerto pero le dejó una fuerte herencia de 106 mil dólares y lo primero que compra es un sombrerillo todo chistoso y cuando Herman toma el viejo sombrero del abuelo lo exhibe como el sombrero con el que murió McKinley. William McKinley fue el 25º presidente de los Estados Unidos quien fue muricionado con dos disparos. Después de eso vemos que el abuelo va a un parque de diversiones llamado Disneyland y tiene un letrero que dice que no está afiliado con Disneylandia, Disney World o cualquier otra cosa de Walt Disney Company y es curioso porque técnicamente ahora que Disney y es dueño de los Simpsons este parque sí está afiliado con Disneylandia. A pesar de tener mucho dinero el abuelo no se siente feliz y el fantasma de Betty le dice que entonces mejor debe usar el dinero para ayudar a los menos afortunados así que decide entrevistar a todos los ciudadanos de Springfield que quieran su dinero. En la fila podemos ver a Darth Vader personaje de Star Wars y al Joker personaje de Batman. Desgraciadamente nadie logra convencerlo y mientras pasea por la ciudad podemos verlo tomar café en una cafetería que hace referencia al cuadro de Nighthawks de Edward Hopper. Después de un rato el abuelo decidirá al casino para multiplicar sus ganancias y cuando Homero intenta detenerlo Abraham recita parte del poema de 1910 If de Rudyard Kipling. Al final el abuelo no pierde su dinero y lo usa para renovar el asilo terminando así el episodio. Y como datos extra aquí tenemos la primera aparición de Beatrice Simmons y el profesor Frink. En el episodio de Pinceles con Alma vemos que la familia se va a pasar un fin de semana al monte Splash y durante un viaje en tobogán Homero queda atrapado y arruina el viaje de todos por lo que decide adelgazar. Cuando Homero se compromete a hacer ejercicio dice la siguiente frase Dios será mi testigo no volveré a rendirme ante mi hambre que es una referencia a la película de 1939 Lo que el viento se llevó una película que ya ha sido referenciada varias veces. Cuando Homero busca en el ático su equipo de atletismo podemos ver un DVD titulado G Your pecs looks terrific esta es una referencia a G Your hair smells terrific una marca de shampoo que estuvo de moda en Estados Unidos entre los 70s y los 80s en el ático también se encuentra en un cuadro de Ringo Starr pintado por March el cual marca la primera vez en la historia de la serie que un miembro de los Beatles aparece y aquí descubrimos que March es una pintora sumamente talentosa cuyos sueños fueron frustrados por un maestro amargado y su última pintura se lo envió a Ringo Starr días después March comienza a retomar sus clases de pintura mientras que Homero hace ejercicio y el montaje de entrenamiento 1976 y cuando Homero se acerca a la báscula para revisar su progreso podemos escuchar el tema del bueno el malo y el feo de la película del mismo nombre que salió en 1966 días después cuando March exhibe su arte al público podemos ver una copia de la obra Latas de Sopa Campbell producidas en 1962 por el artista estadounidense Andy Warhol no sé por qué una lata de sopa sería considerada arte si pues bueno es una pedorra lata de sopa pero el mundo del arte es raro esta exposición hace que Burns quiera que March pinte un cuadro de él pero ella decide cancelar el trabajo debido a la horrible actitud del viejo hasta que recibe una carta de Ringo Starr respondiendo a su regalo de hace años y eso la motiva a continuar y podemos ver un pequeño montaje de ella pintando mientras escucha la canción de 1971 It Don't Come Easy de Ringo Starr al final March exhibe una pintura que muestra la fragilidad de Burns y termina siendo todo un éxito terminando así este episodio que marca el debut de personajes como Ringo Starr y el profesor Lombardo En el episodio del sustituto de Lisa vemos que después de una enfermedad la maestra Hoover tiene que ausentarse por lo que en el salón de clases un profesor sustituto será el que enseña a los niños cuando el nuevo profesor llega al salón se puede escuchar la tonada de la canción del bueno el malo y el feo de la película del mismo nombre de 1966 cuando el profesor Bergstrom le pide a la clase que identifique los tres errores de su ropa de vaqueros de 1830 Lisa le dice que los errores son su cinturón que dice Estado de Texas cuando Texas no fue estado sino hasta 1845 que el revólver fue inventado hasta 1835 y que no vea vaqueros judíos la segunda respuesta técnicamente está mal ya que el revólver desde sus diseños primitivos había sido inventado por ahí de 1814 y fue hasta 1836 cuando Samuel Colt creó y patentó el diseño más comercial mientras Lisa disfruta las clases con su nuevo profesor vemos que en el grupo de Bart se harán las elecciones para el presidente de la clase y cuando Martin hace su discurso y dice que era una biblioteca de ciencia ficción con lo mejor de los maestros del género menciona autores como Isaac Asimov un escritor y profesor de bioquímica que creó las tres leyes de la robótica y que escribió la serie de las fundaciones Arthur C. Clarke escritor y científico conocido por obras como 2001 una odisea del espacio menciona a un tal máster que no pude identificar y cuando Wendell le pregunta sobre Ray Bradbury Martin parece no considerarlo alguien digno de estar en su biblioteca Ray Bradbury fue un escritor conocido por obras como Crónicas Marcianas y la novela Fahrenheit 451 de vuelta en el salón de Lisa vemos que el libro que el señor Bernström está leyendo es el de la telaraña de Charlotte una novela infantil escrita por el autor estadounidense E.B. White y publicada en 1952 después de clase vemos una escena donde Edna le está coqueteando al profesor y esta es una referencia a la película El graduado de 1966 cuando Martin está dando otro de sus discursos podemos escucharlo mencionar que un inspector encontró asbesto en el salón de clases y Bart comienza a decir que hay que exigir más asbesto el asbesto son unas fibras minerales que se usan con fines comerciales e industriales y son cancerígenas para el ser humano y pueden provocar cáncer de pulmón laringe y ovarios al final y debido a que todos olvidaron votar por Bart Martin gana las elecciones y cuando le toman una foto para el periódico escolar vemos que el titular dice Prince derrota a Simpson esto es una referencia al famoso titular erróneo Dewey derrota a Truman de la primera plana de la edición de Chicago Tribune del 3 de noviembre de 1948 un día después de que el demócrata Harry Truman derrotara al republicano Thomas Dewey en las elecciones presidenciales de 1948 y este error sucedió porque el periódico pensó que Dewey ganaría las elecciones basándose en encuestas previas desgraciadamente para Lisa la profesora Hoover regresa de su incapacidad así que el maestro Benstrom tiene que irse de Springfield y la escena donde Lisa sigue el tren mientras se despide del profesor también es una referencia a la película del graduado terminando así el episodio y como datos extra este es uno de los dos únicos episodios donde la estrella invitada utiliza un seudónimo en lugar de su nombre real siendo Dustin Hoffman la estrella invitada pero fue acreditado como Sam Etic el otro invitado en usar un seudónimo como muchos ya sabemos fue Michael Jackson y este capítulo marca el debut del profesor Benstrom el personaje que le enseñó a Lisa el valor de vivir la referencia del episodio La guerra de los Simpsons comienzan desde el título pues en inglés The War of the Simpsons es una referencia a la película de 1989 War of the Roses en este episodio vemos que March organiza una fiesta para los amigos de la familia y cuando llegan los invitados ponen la canción de Tom Jones llamada Is Not Unusual y otras de las canciones que podemos escuchar durante la fiesta es la de The Look of Love de Dusty Springfield y la de That's The Way de KC and The Sunshine Band desgraciadamente Homero termina tan borracho que aparte de acosar a Mott se queda desmayado en el suelo y al día siguiente cuando March lleva a Homero al auto para discutir podemos escuchar el Jarabe Tapatío un baile regional mexicano cuyo origen se remota a la revolución mexicana de 1910 cuando Homero intenta recordar como se portó en la fiesta la escena hace referencia a las ilustraciones de la mesa redonda de Algonquin de Al Hirschfeld un grupo de artistas y escritores de clase alta de Nueva York y al recordar el ridículo que hizo Homero le promete a March ir a un retiro matrimonial en el lago del pez gato aunque su intención en realidad es ir a pescar en la escena donde la niñera recuerda su pesadilla con Bart podemos escuchar una música muy similar a la de The Omen una película de horror sobrenatural de 1976 cuando Homero va a comprar carnada vemos una foto del legendario General Sherman el pez gato más grande del mundo y la foto es una parodia a la foto del monstruo del lago Ness en el retiro conocemos a John y a Gloria un matrimonio bastante problemático que tiene un parecido al de George y Martha de la película de 1966 Who's Afraid of Virginia Woolf durante el retiro Homero aprovecha para intentar pescar al General Sherman y su constante lucha para taparlo y cuando le dice la siguiente frase te amo pero debo matarte es una referencia a la lucha de Santiago con el pez en la novela de 1952 El viejo y el mar de Ernest Hemingway y cuando logra capturarlo lo escuchamos cantar la canción de We Are The Champions de Queen al final Homero decide renunciar a la gloria de haber pescado el General Sherman para salvar su matrimonio y las cosas con March se arreglan mientras tanto el abuelo estuvo cuidando a los niños y en la escena donde se está bañando canta la canción de Over There una canción patriótica de Estados Unidos que fue muy popular durante la Segunda Guerra Mundial aunque esto solamente lo podemos escuchar en inglés Homero y March regresan de su retiro matrimonial y termina el capítulo y como dato extra en este episodio debuta Snake un personaje bastante recurrente Las referencias del episodio Tres hombres y una historieta también comienzan desde el título ya que es una parodia a la película de 1987 Tres hombres y un bebé dirigida por Leonard Nimoy en este capítulo vemos que Bart y Lisa van a una convención de historietas cuando Bart le dice a Lisa lo siguiente A ti no te importan las buenas revistas siempre compras Gasparín el fantasma amistoso está hablando de Gasparín un personaje de un libro infantil de 1939 y también escuchamos a Bart decir que piensa que Gasparín es el fantasma de Ricky Ricón un personaje que debutó en la historia de Little Dot número 1 en 1953 y que durante años se ha teorizado que son la misma persona Tal vez se dio cuenta de la vaciedad del mundo del dinero y se suicidó Wow que turbio La convención de cómics tiene como nombre Close Encounters of the Comic Book Game que es una referencia a la película de 1977 Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg cuando Bart se disfraza de Batman para conseguir un descuento el nombre de su alter ego hace referencia a Batman y cuando Martin se acerca a objetos perdidos preguntando por una oreja de Vulcan se refiere a la especie extraterrestre del universo de Star Trek además el encargado menciona el cinturón de utilidades de Batman un tricorder que es un sensor de la saga Star Trek y un sable de luz de Star Wars en la convención podemos ver que hay un módulo donde la gente puede evaluar sus trabajos de cómic por Jolly Jack Tate un personaje que es un homenaje a Jack Kirby un dibujante escritor y editor de cómics considerado como uno de los principales innovadores del medio y uno de los creadores más prolíficos e influyentes ya que durante la década de los 60's creó parte de los personajes más importantes de Marvel Comics cuando están en el panel con el actor que interpretaba Chico Fisión este menciona que justo venía de interpretar a Room Tum Tugger y este es un personaje de la obra musical Cats en esta conferencia podemos ver que el hombre de las historietas tiene el número uno del hombre radiactivo y Bart lo quiere a toda costa y cuando regresan a casa vemos que por un dólar Lisa compró 35 cómics de Gasparin y 12 de Luisa Lane la novia de Superman y aquí Homero dice que no sabe que le vio Superman a Luisa y que prefiere a la mujer maravilla todos estos son personajes de DC Comics cuando Bart le pide 100 dólares a Homero para el cómic del hombre radiactivo él responde lo siguiente 100 dólares para una historieta ¿quién la dibujó Miguel el Ángel? haciendo referencia al escultor, pintor y poeta italiano Miguel Ángel considerado como uno de los más grandes artistas de la historia y cuando Homero le niega a Bart el dinero Marsh le cuenta como ya trabajó para comprar un horno de juguetes y en esa escena escuchamos cantar a Patty la canción de Venus de Frankie Avalon Marsh le da la idea de conseguir trabajo de medio tiempo a Bart y la escena donde una voz adulta narra sus pensamientos es una referencia a la serie de 1988 Los Años Maravillosos y el actor Daniel Stan quien era el narrador de la serie original participó en este episodio para narrar esa escena y la canción que suena de fondo es la de Turn 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 de The Beard uy, este episodio tiene muchas referencias después de muchos problemas Bart logra comparar el cómic con ayuda de Milhouse y Martin y en ese cómic podemos ver que el origen del hombre radiactivo es muy parecido al de Hulk quien recibió una enorme cantidad de radiación gamma esa noche los niños comienzan a pelearse por el cómic enemistarse fuertemente y conspirar entre ellos y toda esa trama es una referencia a la película de 1948 El Tesoro de la Sierra Madre cuando Bart le dice a Martin cerdito y lo amenaza con ponerle una manzana en la boca hace referencia a la novela de 1954 El Señor de las Moscas de William Golding y la escena en la que se rompe la manga de Milhouse y Bart intenta salvarlo es una referencia a la película de 1942 Saboteador de Alfred Hitchcock solo que aquí Milhouse si sobrevive por desgracia y al final debido a su pelea el cómic termina destruido pero todos retoman su amistad terminándose el episodio el cual nos trae el debut de personajes como el hombre radiactivo el alter ego de Bart Bartman y el sujeto de los cómics cuyo nombre real es Jeff Albertson Al igual que varios de los episodios que ya hemos visto las referencias en el capítulo de Sangre Nueva comienzan desde el título ya que su nombre en inglés Blood Feud es una referencia de la película del mismo nombre de 1978 en este episodio vemos que el señor Burns sufre un caso grave de hipoxemia que es cuando hay un bajo nivel de oxígeno en la sangre el doctor Heaver le dice a Smithers que el señor Burns necesita sangre doble o negativo un tipo de sangre que solamente tiene Bart y para intentar convencerlo Homero le cuenta la historia de Hércules y el león diciendo que si ayudas a un rico este te llena de riquezas apelando a la idea de que los buenos actos siempre son recompensados aunque en realidad se confundió y se refería a Androcles y el león una historia de un esclavo romano que escapó de su celda y durante una noche se encontró con un león que tenía una espina clavada en la pata y al quitarla se hicieron amigos y cuando ambos fueron capturados y enfrentados en un coliseo su amistad conmovió tanto al emperador que los liberó para siempre cuando llevan a Bart a donar sangre vemos que otro se lava las manos mientras tararea la canción de Iron Man de Black Sabbath y gracias a la sangre de Bart el señor Burns se recupera por completo y para agradecer a la familia solamente les envía una simple carta Homero decide enviar una carta de odio al señor Burns pero se arrepiente y no lo hace sin embargo Bart la envía en su lugar y cuando va a la oficina de correos para recuperarla podemos ver en el techo de la oficina una parodia de la creación de Adán un fresco en la bóveda de la capilla sextina realizada en el año 1511 por Miguel Ángel cuando el señor Burns lee la carta termina despidiendo Homero de la planta y decide vengarse pero gracias a Smithers detiene su venganza y cuando Homero está triste bebiendo en el bar de Moe Moe contesta la llamada diciendo lo siguiente esta frase en el idioma original es una parodia de la frase Duffy's Tavern Where the Elite Meets to Eat que dice Archie en la sitcom de radio de 1941 Duffy's Tavern cuando Burns y Smithers van al centro comercial a comprar un regalo para la familia Simpson pasan por una tienda que se llama The Brushes Are Coming The Brushes Are Coming esta es una referencia a la película de comedia de 1966 The Russians Are Coming The Russians Are Coming la tienda Sweet Home Alabama es una referencia a la canción del mismo nombre de 1974 cantada por la banda de rock Leonard Skinner o como sea que se pronuncie esa cosa y en la tienda Plunder's Pits hay una caja que dice HMS Titanic que es una referencia al RMS Titanic el barco que naufragó en las aguas del océano atlántico en 1912 al final Burns le regala a la familia una cabeza olmeca los olmecas fueron una civilización que existieron durante el periodo preclásico de Mesoamérica en parte de los territorios actuales de México y al final la familia se resigna a recibir este feo regalo terminando así el episodio el cual no presenta el debut de ningún personaje secundario relevante y por fin hemos terminado con las referencias de la temporada 2 cuando comencemos con la tercera temporada muy probablemente agregaré más información para saborear aún más las ricas referencias pero por mientras dime tú ¿qué opinas? ¿conocías estas referencias? no olvides dejarlo en los comentarios que te estaré leyendo y recuerda también seguirme en Instagram yo soy Karix y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!